Un saludo a todos mis jimienistas en el Valle del Cauca que las amo El que no está siguiendo a Jason Jiménez No he visto lo loco que es Todo lo que hacen redes sociales Para que aprendan a cocinar conmigo Esa la canta conmigo, a ver Un saludo a todos mis jimienistas en el Valle del Cauca Un saludo a todos mis jimienistas en el Valle del Cauca Un saludo a todos mis jimienistas en el Valle del Cauca Un saludo a todos mis jimienistas en el Valle del Cauca Un saludo a todos mis jimienistas en el Valle del Cauca Un saludo a todos mis jimienistas en el Valle del Cauca Un saludo a todos mis jimienistas en el Valle del Cauca Un saludo a todos mis jimienistas en el Valle del Cauca Un saludo a todos mis jimienistas en el Valle del Cauca Un saludo a todos mis jimienistas en el Valle del Cauca Un saludo a todos mis jimienistas en el Valle del Cauca Gracia de todo, pues llamo mi amor, y escúchame bien, y si te quiere decir que vaya muy bien, pues llamo mi amor y me va en la mano.